¡Arriba Calacala, a ver dónde está la gente hermosa de Calacala! Nuevamente con ustedes, señores, disfrutando en los carnavales 2023. Siempre saludando a toda la familia Hinojosa, la familia Relos, los señores pasantes 2023. Muchas gracias por sernos presentes. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y los... ¡Y los... ¡Trujeros! MCE! ¡Eso! Porque sé que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. En el mundo del olvido recorrido me senta Como deseo olvidarte para dejar de llorar Entiendo lo que te clama dentro de mi corazón Para reírme con otro amor, moriréndote de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¡Eso! Y no metan las malas arriba Arriba, mira que la cala Los residentes argentinos Es todo, bienvenidos, bienvenidas A cada uno de los jueves Y las manos arriba Con las manos arriba Y aquí para allá Y aquí para allá Y aquí para allá Y aquí para allá Y una vueltita Y una vueltita ¿Qué es eso? Una vueltecita ¿Qué es eso? Una vueltita Olvidarte para dejar de llorar De todo lo que tu corazón Te instruí mi corazón Para reír con otro amor Por el alma de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Para que me enamore ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Para que me enamore ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¡Arriba, arriba, acá la cara! ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para que me enamore? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para que me enamore? ¡Seguimos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Trujero, Trujero Con las manos arriba, con las palmas arriba Los brazos arriba, con las palmas arriba Un besito, un besito blanco que se llama la canción Para MSM Producciones, Martín Chocos y Tudoría Tú me dirás que tus traiciones te brotabas de mí Te dejaré, no te importa, no hay nada de mí En las cantidades de cerveza no te quitaré Una cerveza y otra cerveza y otra cerveza Y las cervezas arriba, cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba Arriba, arriba, canacala ¿Dónde está canacala arriba? Y voy a tomar Cerveza, arriba 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 ¡Hey! 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 Tú me dirás que tus traiciones te lo hablaste bien Te dejaría y no te importa nada, nada, nada de mí Que las cantidades que me serven son los que miraré Una cerveza y otra cerveza tú no me olvidaré y la cerveza está arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud, salud! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Horá sí! ¡Hombre y mujeres! ¡Y lo que todos pueden irse! ¡Que, que, que, que! ¡Te he visitado la vida! ¡Ejo! ¡Hombre y mujeres! 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 Poco la cara, y lo ganamos fuerte dice Y voy a tomar una A ver, ganamos, ganamos fuerte Hoy quiero olvidar esa cruz de traición ¿Cómo dice? Hoy quiero olvidar esa cruz de traición Dos, dos, dos cervecitas Y los, y los Rubénos Un éxito Y todo Bolivia, letra y música Y los manitos arriba ¡Eh! 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 ¡ Dos cervezas, ¿para qué? Para empezar Y otra, y otra dos cervezas Y aquí lo reconoce Y las mujeres arriba, mujeres arriba Mujeres arriba, mujeres arriba Y la vecina vecina ¡Eh, eh, 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 eh! Y los ruedos, y las palmas arriba, quiero ver Las manos arriba, hay que saber ¿Qué piensan? Y los ruedos, ruedos ¡Ya sabemos, no hay niña! ¡No hay niña! Un éxito, una nueva historia Y toda Bolivia, y toda Sudamérica Y las cervezas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Selección! ¡No hay niña, señores! ¡Hazle a mi sufrir! ¡Y luego no les vuelve! ¡Y sufrir! ¡Y sufrir! ¡A ... ¡Ay, oh, llore! ¡Talgo pen��! ¡Dos, dos! ¡Vacensen! ¡Cervecillas! ¡Vay a ¿Quién! Para empezar Y otra ¡C Broadcast!!! ¡Vacensen! ¡Yo quiero reconocer! ¡Dos! ¡Cervecillas! ¡Valacen! ¡Para empezar! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Institut! ¡Oye! ¡Que yo quiero reconocer! Para Jakarta Y dos, para, y otra, no se rime y sanz, lo quiero reconcule. Ay, 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 boca a la cara, arriba con los bailes son, salud salud, los huecos y vidos. Y los ruedos de Bolivia y Manzana ¡Hey! Kevin, parece que están cansados ya Apenas estábamos con el provincio Ya están cansados, ya no pueden cantar ¿Qué ha pasado? Salud con la cervecita, con los traguitos A servicio, a servicio, a los grandes amigos de Calacala A ver, ¿cuántos calacaleños? A ver, arriba, arriba, Calacala ¿O de dónde son? A ver, ¿o de dónde se han venido hoy para poder saludar también? Bueno, así bailando, así disfrutando con todos ustedes Esto es, los truenos de vivo Estos éxitos, estos temas Letra de música del señor Iván García No se confunda señores, los truenos originales ¿Ok? Y todo listo Y este tema, por todos los borrachitos ¡Borracho! ¡Borracho me dicen! Los brazos arriba y las palmas arriba Los brazos arriba y las palmas arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Estos los fueron tendidos Mi corazón me dice, perdido me dice Pero nadie sabe por qué estoy tomando El amor, mi amor, mucho me hace sufrir El amor, mi amor, mucho me hace llorar Por hecho merece, perdido me dice Pero nadie sabe por qué estoy tomando El amor, mi amor, mucho me hace sufrir El amor, mi amor, mucho me hace llorar Y los solteros arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Salud, salud, salud Solo lloraré, lloraré, lloraré Solito sufriré, sufriré, sufriré Al final La balada Y los duenos Y los palcos arriba Quiero ver Y los palcos arriba Manitos a ver Y los duenos Truenos Y los sorbetos arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Y los sorbetos arriba Y los sorbetos arriba Y por otro yo me dice Y por otro yo me dice pero nadie sabe hoy que estoy tomando el amor que yo no sé pero nadie sabe hoy que estoy tomando el amor que yo no sé Mucho grande, el amor y el amor Mucho grande, el amor Gracias Arriba, arriba a los pasantes Y un mil y tres Gracias Arriba, arriba a los pasantes Arriba, arriba a los pasantes Con Jesús, de la Mariana Y la familia de los Cosa Colque ¿Quién se dice? Solo lloraré, lloraré, lloraré Solito, sonríe, sonríe, sonríe Arriba, arriba a los pasantes ¡Cantamos! Solo lloraré, lloraré, lloraré Solito, sonríe, sonríe, sonríe Arriba, arriba a los pasantes Y suelitos de llores, ahí estamos Tenemos a los señores pasantes en el escenario Y ahí está Jesús Y nos goza Colque Y la señora Tiana Relos Loera Para toda la familia Y nos goza siempre Para los curacas Ha estado Sergio Y doña Herminia Siempre están los grandes amigos De la familia Y nos goza Colque Y la familia Relos Loera De las felicidades a los señores pasantes De 2023 Y en su comita Bueno, seguimos venando Seguimos gozando Y este tema Sola 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 de amor RRRR Y nos Druutos Y nos Truenos Y los bonitos Y las brazos Y los brazos Arriba Y las tuyeras Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Todo yo para ti, todo te lo di Todo yo para ti, todo te lo di En cambio de ti, solo por ser grande En cambio de ti, solo sufrí mi vida Todo yo para ti, todo te lo di Todo yo para ti, todo te lo di En cambio de ti, solo por ser grande En cambio de ti, solo sufrí mi vida ¿Dónde está Calacala? ¡Arriba divertida! 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 Todo yo por ti, todo te lo di Todo yo por ti, todo te lo di En cambio de ti Solo falsedad, en cambio de ti Solo tu primer beso Todo yo por ti, todo te lo di Todo yo por ti, todo te lo di En cambio de ti Solo falsedad, en cambio de ti Solo tu primer beso ¡Eso! ¡Arriba, arriba, que la gana! ¡Los amigos, justa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Para él, que se reproducciones! ¡Vamos, te vuelvo, dice! Solo llora, amigo Solo estará Solo llora, amigo Y no me detenerá ¡Eso! Solo llora, amigo Solo estará Solo llora, amigo Y no me detenerá ¡Eso! Arriba, viva con la cara Y las madidas arriba ¡Ey! 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 ¡Y fue! ¡Vuelve! Arriba los canabares 203 Y los truenos, 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 y los truenos de Bolivia y Manzana. La familia Hinojosa, Colque, la familia Relos Lovera, ahí está el señor Curaca también, don Sergio, arriba esa doña Herminia, ahí están los pasantes, 2023 de los carnavales, en Calacala, eso, para la gente hermosa que está presente, cantarles estos éxitos, éxitos, letra de música del señor Iván García, éxitos de toda Bolivia, y este tema se llama Hijito, Hijito, Hijito mío. Y los truenos, y los truenos, y los truenos. Y los truenos. Y los truenos Y los truenos Y los truenos Llegarse al momento Que no se te ha filito A dar mi vida A dar mi alegría Dijito mío Que eres tú mi alma Eres la fuerza La razón de mi vida Dijito mío El asiento de mí Eres mi sangre Dijito mío El asiento de mí Hacete mi amor Redonido de mí ¡Eh! Y los truenos Arriba, arriba Con la cara Con la otra posición Con las palmas arriba Los brazos arriba Y los palmas arriba Y eso ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Llegaste al mundo, no sé de aquelito Háganme vida, a darte alegría Vete de mí, eres tú mi alma Eres la moriza, el abrazo de mi vida Dijito mío, pedacito de mí Llegaste mi sangre, está que vino Dijito mío, pedacito de mí Dijito, Dijito, Dijito mío Sangre de mi sangre, con dos mil producciones En toda Argentina Y así, a la de la Condori, Condori Producciones Dijito mío, pedacito de mí Llegaste mi sangre, está que vino Dijito mío, pedacito de mí Dijito mío, pedacito de mí Y sigue, 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 sigue ¡Eso! Y le casan las manos Y los manitos arriba Con las almas arriba Los brazos arriba Con las almas arriba ¡Eres bonita, eres hermosa! Y nadie lo duda Y de tu hermosura Y de tu hermosura Me casan los hombres que sirve a ser morida, morritu y a tu trinitina. Salud, salud, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Salud, 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 salud. Eres bonita, eres hermosa, daré la duda de tu hermosura. Te ves con los hombres y de noces Te crees con la reina, voy a ser y bonita ¿Y qué sirve ser basura? Para mí eres una basura ¿Y qué sirve ser bonita? Por dentro y apotrín ¿Y qué sirve ser basura? Para mí eres una basura ¿Y qué sirve ser bonita? Por dentro y apotrín ¿Y qué sirve tu hermosura? ¿Y qué sirve tu belleza? Si por dentro estás, no brilla hacia arriba Arriba, arriba, acá la cara, eso ¿Y dónde está la gente más en él y cantamos fuerte? ¿Y qué sirve ser basura? Para mí eres una basura ¿Y qué sirve ser bonita? Por dentro y apotrín ¿Y qué sirve ser basura? Para mí eres una basura ¿Y qué sirve ser bonita? Por dentro y apotrín Y se viene amor, amor, amor de madre ¿Y qué sirve ser basura? Para mí eres una basura ¿Y qué sirve ser basura? Para mí eres una basura ¿Y qué sirve ser basura? Para mí eres una basura Solo me quedé sin amor de madre Solo me quedé, solo en este mundo Solo me quedé sin amor de madre Solo me quedé, solo en este mundo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres E un, dos, tres ¡Tiene un, dos, tres ¡Eh! Solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé, solo en este mundo, solo, solo, solito en este mundo. Solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé, solo en este mundo, solo me quedé, solo en este mundo. Solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé, solo en este mundo. Y la fuego está arriba, eso. Un vueltito, vueltito, eso. Y la vamos fuerte, como dice. Y no te da tu edad ni la ansiedad, tenemos un arco de teléfono Y no te da tu edad ni la franquita, no te digo que va a mirar como estás Y va a estar bien, que está bien, pero si eres muy mujer Que está bien, que está bien, nunca, nunca tú eres el que me guía Que está bien, que está bien, pero si eres muy mujer Que está bien, que está bien, nunca, nunca tú eres el que me guía ¡Somos con Sergio! ¡Eh! ¡Somos con los jugadores! ¡Somos con los jugadores! ¡Arriba, arriba los amigos de Apocasi! ¡Y la gente de la cuna! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡La gente de Chacibaños! Y cala, cala arriba, cala, cala, arriba, cala, cala, Cyclacaños! ¡Arriba, cala, cala! ¡Arriba! ¡Traga, cala, cala, arriba! ¡La gente de Chaciba everlasting! ¡Y les Elias! Y así es Y no te lo cuidas ni tan chiquita Chiquita Tuve un llorando de que le digo Y no te lo cuidas ni tan flaquita Flaquita Pocer y no quitan miran como están Y de esta vida, de esta vida Pero si no puedo creer Castanita, castanita Tuve un llorando el sueño Y castanita, castanita Pero si no puedo creer Castanita, castanita Tuve un llorando el sueño Y no, no, no ¡Castanita eres tú! ¡Arriba, viva con la cara! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Luisé! Y la salida, de esta vida Pero si no puedo creer Castanita, esta vida Nunca, nunca, no, no, no se creerá Y la salida, de esta vida Pero si no puedo creer Castanita, esta vida Nunca, nunca, no, no, no se creerá Y los manos arriba, arriba, a ver, seguimos ¡Ey! ¡Otro encino! ¡No te desuní, no te acalas! Y los bolitos arriba, con los palmas arriba Los brazos arriba, con los palmas arriba Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Te dejaste por otro amor, te fuiste de mi vida Y la cerveza que no toma, por olvidarme, desaparece Y los cervezas arriba, ¿Dónde están los cervezos? ¿Dónde están los cervezos? ¿Dónde están tus cervezos? ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Tú lo mordices! Y la cerveza, por favor, para poder olvidar Ay, se trata mujer, yo quiero morir Y más cerveza por favor, para poder olvidar Ay, se trata mujer, yo quiero morir Un, dos, tres Más cerveza, más cerveza por favor Con los manos arriba, hey, hey Con los manos arriba, eso Me dejaste, pero te amo Te creíste, de mi vida Una cerveza, quiero tomar Olvidarme, esa por favor ¿Dónde está la gente? ¡Eh, eh, 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 eh! Y más cerveza por favor, para poder olvidar Ay, secreta mujer, yo quiero vivir Más cerveza, por favor, para poder olvidar Ay, secreta mujer, yo quiero vivir Más cerveza, por favor, te quiero tirar Ay, secreta mujer Más cerveza, por favor, para poder olvidar Ay, secreta mujer, yo quiero vivir Más cerveza, por favor, para poder olvidar Ay, secreta mujer, yo quiero vivir Más cerveza, por favor, para poder olvidar Y más allá Ahora sí recordamos estos lindos temas Estos éxitos, letra de música del señor Iván García Y ahora sí, alistar sus taquitos A mover la pollerita Porque vamos a romper taquitos ¿Ok? Bueno, estos temas, estos éxitos Y los Y los Truenos Ese zapateadito Eso sí, eso sí, eso sí Y sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Tome tu cadera, tome tu cintura Y el vacío Churay, y churay Y churay papá Churay papá Churay, churay, churay papá Hasta que amanezca Pongo la cadera Pongo la cintura Pongo la cadera, la cintura y la cadera Y eso sí, eso sí Tantas chulitas, tantas chiquitas Quieren llamarme, se me ven un mar Tantas chulitas, tantas chiquitas Quieren llamarme, se me ven un mar 7, 33, 41, 27, la me ven un mar 7, 33, 41, 27, la me ven un mar Obrázela Arriba, arriba caen a la cara Ah, zapateadito Y tap tapped Zapateadito Zapateadito De costadito, de costadito Churay, y churay Y churay papá, churay papá, churay, churay, churay papá Hasta que amanezcan Eso sí, eso sí, eso sí Zapatos, 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 zapatos Andamos, andamos Andá Cholita, andá chiquita Quiere llamarme, llame mi luna Andá Cholita, andá chiquita Quiere llamarme, llame mi luna 733, 41, 27, llame mi luna 733, 41, 27, llame mi luna ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese zapateadito! ¡Para los residentes argentinos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y za, za! ¡Zapateadito! ¡Y za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Como la cadera, con la cintura! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos! Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando Y una vueltecita, vueltecita, una 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 ¡Eso es Zapaseadito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso es Zapaseadito! ¡Eso es Zapaseadito! ¡Eso es Zapaseadito! ¡Chichita, chilita con mi linda patocina! ¡Eso es Zapaseadito! 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 ¡Pongue la cintura! ¡Pongue la cintura, pongue la caldera! ¡Arriba, arriba la cintura hermosa diga la cara! ¡Una vuelta! ¡A vuelta, así la vuelta, así la vuelta, así la vuelta. ¡Eso es Zapaseadito! ¡Eso es Zapaseadito! ¡Eso es Zapaseadito! Una linda psiquisa, pa' mi aroma de mi corazón Una linda psiquisa, pa' mi aroma de mi corazón Ay, no sé, no sé qué sé, mi aroma de mi corazón Ay, no sé, no sé qué sé, mi aroma de mi corazón Una linda psiquisa, pa' mi aroma de mi corazón Una linda psiquisa, pa' mi aroma de mi corazón Ay, no sé, no sé qué sé, mi aroma de mi corazón Ay, no sé, no sé qué sé, mi aroma de mi corazón Eso sí, zapate, 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 zapateo Eso sí, para MSN Producciones, Martín Choque, en tonofonía Eso sí, ay no sé, ay no sé, yo sé, la ropa de mi corazón ¡Ay no sé, no sé, qué hacer me arroba del corazón! Eso sí, ay no sé, no sé, diré, me arroba del corazón ¡Ay no sé, no sé, che hacer me arroba del corazón! ¡Eso! ¡Vamos allá a bailar! ¡A un rival y baja la cara! ¡Así, así, así, así! ¡Ey! ¡Eso, sí! ¡Eso, señores! ¡Así bailamos! ¡Así basamos! En los carnavales 2023 ¡Los amigos de Pacassi! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Ey! ¡Ey!